Nosotros vamos a ver sobre lo que es el mercado. ¿Qué es un mercado? Es un proceso, bueno, en sí nosotros todos conocemos un poquito, donde actúan compradores y vendedores de bienes y servicios o productos, en este caso que nosotros nos acercamos, o un intercambio de productos. Bueno, en sí todos estos mercados donde se efectúan procesos, como yo decía, de cambios de bienes y servicios, entre diferentes ofertados, tenemos participantes del mercado, donde tenemos que participar el comprador, solo lo estoy explicando un poquito y ya vamos a analizar más profundo, donde participa el comprador, que es la persona que actúa en un mercado, nosotros hemos ido a los mercados y nosotros obviamente hemos visto cómo funcionan estos mercados, ¿verdad? En sí, pues, nosotros pagamos cierta cantidad de dinero por un producto o servicio que nosotros vamos a adquirir. En este caso también nosotros tenemos al vendedor, que bueno, es la persona o el sujeto que está dispuesto a entregar un bien o un servicio a cambio de dinero, de una cantidad de dinero, no es una forma directa o indirecta, pero por lo general es un efectivo y de la forma directa, porque no solamente estamos hablando de este tipo de mercado, en los que nosotros vamos y encontramos verduras, tomates, pimientos, cebollas, sino que también estamos hablando de otro tipo de mercado, ya, esto es, yo, bueno, aquí voy a proyectar lo que es el texto que ustedes tienen, por lo pronto solo quería explicar un poquito qué es lo que usted tiene. Entonces, como yo les decía, pues bueno, no solamente se refiere aquí como ustedes tienen a comprar verduras, pues al mercado libre, sino que aquí actúa lo que es la oferta y la demanda, porque muchas veces nosotros vamos a los mercados y vemos, como vimos ya la semana anterior, nos están ofreciendo varios tipos de productos, quizás unos más baratos, otros tres, cuatro centavos menos, cinco centavos menos, y la verdad es que en este tiempo, así sean cinco centavos menos, diez centavos menos, es dinero que sirve, dirá pronto usted dirá, ah, pero es que solo son cinco centavos, de pronto solo son tres centavos, pero nosotros recordemos que por esos tres centavos, si usted va a la farmacia y usted quiere una medicina que cuesta 25 dólares con 60 centavos, si usted no tiene los 60 centavos o le faltan cinco o tres centavos, no le venden el producto, ya, entonces, por eso sí es importante de que nosotros también valoricemos esos centavitos. También nosotros tenemos que en los mercados, en este caso, se clasifican en algunos escenarios de productos y servicios, en un emprendimiento, pues, es fundamental esto del concepto de mercado, vamos a ver, nosotros aquí tenemos la clasificación de los mercados, en este caso tenemos, nosotros aquí muy conocido el mercado mayorista, nosotros aquí tenemos muy conocido el mercado mayorista, nosotros decimos, vamos al sur, y en el sur existe el mercado mayorista, bueno, yo no sé mucho de comprar el mercado mayorista, porque no, no tengo, digamos, de pronto un, un abasto, no tengo una bodega, no, pero yo estoy segura que muchos de ustedes familiares sí, y algunos habrán ido al mercado mayorista, que ahí venden por mayor, todas las cosas, dicen algunos que en la madrugada es mucho mejor, que tú le compras directo a los vendedores, a los proveedores, en este caso al agricultor, digamos así, pero la verdad, pues, yo no le puedo decir sí ni no, porque no lo he adquirido, sinceramente. Bien, los mercados mayoristas, donde se vende el por mayor, en este caso, para revenderlos a los mercados minoristas, ¿cuáles son los minoristas? Aquellos que atienen directamente al cliente final, en este caso, como yo le decía, si yo dispongo o tengo una, una bodega, como se veían aquí, y vendo, sí, entonces yo soy minorista, porque yo estoy vendiendo el menudeo, yo estoy comprando, compro un saco de, se me ocurre, de 100 limones, pero dependiendo la cantidad, en cuanto yo haya comprado, automáticamente saco mis cuentas, y digo, bueno, vendo 4 o 5 limones por un dólar, o si puedo vender 7 por 50 centavos, no sé, pero por ahí va el asunto. Ese es según el volumen, tenemos según el número de participantes, y según el número de participantes, nosotros tenemos competencia perfecta, hay muchos vendedores y compradores, por lo que, por lo tanto, ninguno puede influir en el precio, esto quiere decir que yo no puedo estarme elevando los precios de los productos, en cantidades, ¿no? Porque muchas veces, bueno, adquirirse la inflación, subió la gasolina, subió todo, y la gente comienza a vender la libre tomate a 2 dólares, todo se comienza a escasear, y no es que se escasea, sino que la gente comienza a ocultar los productos para luego revenderlos. Teníamos oligopolio, que hay pocas ofertantes para un producto o servicio, y entre ellos fijan los precios, ¿sí? Monopolio, pues esto quiere decir, por todo lo contrario, solo hay un ofertante para ciertos productos, por lo tanto, es este quien fija el precio. Y en este caso, pues si yo solo fijo un precio, yo digo, bueno, mi saco de cebolla cuesta, se me ocurre, 80 dólares y punto. Nada más. Vuelta en el otro, en el oligopolio, allí no, allí se reúnen entre algunos y fijan el precio entre todos. Decir, bueno, nosotros somos agricultores, gastamos tanto, es de nuestra comunidad, y vamos a vender el saco de cebolla en 70 dólares. Ya, eso es diferente. Tenemos, según la regulación, los mercados regulados, los emprendimientos están sujetos al control de estado de los otros precios y las condiciones. Nosotros hemos escuchado y hemos visto en las noticias que en muchas ocasiones van las cámaras de televisión, digamosle así, a ciertos mercados, y dicen, a ver, ¿a cómo están los precios? ¿Cómo están subiendo los precios de los productos? ¿Por qué están vendiendo tan caro? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay un ente que regula los precios. No pueden elevarse, sino imagínese usted cómo estaríamos ahora. Mercado de regulados, es lo contrario. El mercado fija los precios con base a la oferta y la demanda sin intervención del estado. Es decir, que aquí el estado no les dice, bueno, pongan tanto, sino que de acuerdo a cómo estén los productos, porque imagínese usted, se me ocurre, es época de sandías. La sandía cuando no es de época deben estar hasta en 8 dólares, 5 dólares, un dólar o una pequeñita. Pero resulta que es la época y hay bastantes sandías, y yo no me puedo quedar con mi producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer entre todos? Decimos, a ver, como tenemos tantas cantidades, vamos a ofertar. Vamos a decir que vamos a vender las mismas sandías que vendemos a un dólar, una pequeñita, vamos a vender 3 por un dólar, 2 por 5 dólares. ¿Ya? Entonces, de esta manera, estos mercados regulados. El equilibrio en el mercado, nosotros vimos, ya hemos visto el punto de equilibrio en primero de bachillerato. Nosotros pudimos ver cuál es el punto de equilibrio. Entonces, de igual manera, aquí influyen mucho las leyes del mercado, donde puede existir un equilibrio entre la oferta y la demanda, en este caso entre el comprador y el vendedor. Pero, sin embargo, aquí hay, pues, al igual que nosotros sacábamos el precio del equilibrio en nuestras ventas, igualmente existen, pues, muchos cambios que pueden provocar este. En este caso, podemos estar hablando de la cantidad, de la demanda del bien o producto o servicio, que es igual a la cantidad de oferta de ese mismo producto o servicio. Por eso es que nosotros hablamos del punto de equilibrio. También tenemos la competencia perfecta. Sí, como nosotros podemos ver aquí en nuestro texto, nosotros tenemos, esta se caracteriza generalmente por los mercados ideales, como se había mencionado en la clasificación de los mercados, según el número de participantes y en el mercado de competencias perfectas. Existen muchos vendedores y compradores, por lo que ninguno de ellos puede imponer el precio de los productos. Ni los participantes deben adaptarse a los precios. Esto quiere decir que no pueden subir. ¿Por qué se me ocurre? Si así fuera, digamos, usted puede bajarse un poquito. Si la vecina de al lado o la vendedora de al lado da 10 tomates de árbol, si me ocurre, por un dólar, no voy a dar yo 5, pues. Me linchan, pues. ¿Verdad que sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es, así sea, otros pequeñitos, bueno, que ya dan 10, yo doy 11. ¿Sí? Pero no puedo dar más ni menos. Siempre tengo que tener un equilibrio para no perjudicar, porque si no, yo sé que quiero vender mi producto, pero voy a terminar generando un conflicto y a la final me van a terminar linchando a mí también, ¿sí? Entonces, de esa manera es que nosotros no podemos. Yo les voy a presentar un video, un poquito lo que es la oferta, la demanda, para poder ver un... que entiendan un poquito más, que es un poquito más explicada la clase, pero en sí de esto se trata. Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Conoces la importancia de conocer el concepto de mercado para los negocios? En este video, vamos a analizarlo y conocer los tipos. El mercado es el contexto donde se llevan a cabo las ofertas, compras, ventas y demandas. Es donde tienen lugar los intercambios de productos y servicios. El mercado surgió en la antigüedad, incluso antes de la aparición del dinero. Antes de existir el efectivo, las transacciones se hacían mediante intercambios de productos y servicios. Después de la aparición del dinero, el mercado ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy en día. En un mercado perfecto, los precios de los bienes y servicios son fijados por la oferta y la demanda. La palabra mercado tiene diferentes significados. En mercadotecnia, el mercado lo constituye el total de individuos y organizaciones que son clientes actuales o potenciales de un producto o servicio. Segmentación del mercado se refiere a dividir en grupos significativos a los compradores actuales o potenciales, considerando una o varias características comunes como son sexo, edad, ingresos, nivel educativo, religión, etc. El objetivo de segmentar el mercado es dividirlo para comprenderlo mejor. Un segmento de mercado queda constituido por un grupo de compradores que reúnen cualidades significativas desde el punto de vista de mercadotecnia. Clasificación de los mercados. Existen diferentes criterios que pueden ser utilizados para clasificar los mercados. Por lo tanto, tenemos diferentes segmentos y nombres de mercados. Clasificación de los mercados según su volumen. Mercados mayoristas. Son los mercados que tienen un alto volumen de ventas. Mercados minoristas. A diferencia de los mercados mayoristas, los mercados minoristas tienen un bajo volumen de ventas. Clasificación de mercados según el número de participantes que ofertan. Clasificación de los mercados. Competencia perfecta. En este tipo de mercado, existen muchos vendedores, así como muchos compradores. Por lo tanto, ninguno puede incluir en el funcionamiento del mercado como los precios. Oligopolio. En este tipo de mercado, existen pocos ofertantes para un determinado producto o servicio. Y por lo tanto, llegan a un acuerdo para fijar precios y condiciones de venta. De esa forma, se elimina la competencia entre ellos. Monopolios. En este tipo de mercado, solo existe un ofertante de algún producto o servicio muy demandado. Por lo tanto, es quien fija el precio y las condiciones. Clasificación de los mercados según su regulación. Mercados regulados. El Estado ejerce controles sobre los precios y las condiciones. Mercados desregulados. El mercado es quien fija los precios en base a la oferta y la demanda. El Estado no ejerce ningún control. Mercado, según las transacciones, sean sobre bienes o servicios. Mercado de bienes. Se compran y venden productos y mercancías. Mercado de servicios. Contrataciones. Otra clasificación de los mercados. Mercado de consumo o del consumidor. Es el que está formado por las personas que adquieren productos y o servicios para su uso personal. Mercado del productor. También conocido como mercado industrial. Mercado del distribuidor. Está constituido por los individuos y organizaciones que compran bienes y o servicios para destinarlos a la producción de otros bienes o servicios. Mercado del distribuidor. Se compone por personas y organizaciones que adquieren bienes y servicios con el fin de revenderlos, obteniendo una ganancia. Mercado de gobierno. Es el que está conformado por las instituciones gubernamentales, ya sean federales, estatales o municipales, que adquieren bienes y servicios para cumplir con funciones del gobierno. Mercados internacionales. Los mercados internacionales abarcan a los cuatro anteriores, cuando se encuentran fuera del país en que se producen. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por su atención. Si deseas consultar la información vista, en la descripción.